Aproximadamente Cardio Advance está funcionando en la ciudad del Carmen 4 a 5 meses, pero llevamos 6 pacientes a adultos mayores en promedio de 65 años de edad en adelante diagnosticados con cáncer de próstata. Si nosotros extrapolamos eso a la base de datos que manejamos, vemos entonces que hombres mayores de 60 años que presentan cáncer de próstata representan aproximadamente el 25% de toda nuestra población de pacientes. Eso es un número demasiado alto. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más agresivos y más prevalentes dentro de la población masculina y sobre todo en mayores de 60 años. Este video va dirigido para aquellas personas que tienen pavor, miedo, de acudir a un especialista en urología o a un médico general, a un médico de cualquier especialidad, a hacerse una valoración urológica. Cierto que la tecnología ha avanzado, que cada día tenemos mayores estudios, tanto en laboratorio como en imagen, pero nada ha superado al tacto rectal por su alta sensibilidad para poder predecir un cáncer de próstata. Este es el punto tabú en el que muchos hombres deciden ignorar cualquier sintomatología que tengan a nivel prostático para no acudir a un profesional de la salud. La prevalencia que estamos viendo de cáncer de próstata en la población cada día va al aumento. Y eso se debe a que pacientes que presentan esta patología ingresan a tratamientos quimioterapéuticos, de resección de próstata y mejoran su calidad de vida. Y que a cada vez vamos diagnosticando más casos gracias a que la promoción de la salud y la atención primaria en salud ha avanzado mucho. Invitamos a todos nuestros pacientes a que acudan a una consulta para poder valorar y hacer el screening necesario para poder descartar un cáncer de próstata. Recuerda, esta es una patología que no solo afecta a los hombres adultos mayores, sino que también se presenta en hombres mayores de 40 años en promedio. El cáncer de próstata es un cáncer agresivo. Puede hacer metástasis a vejiga, a huesos y es de difícil tratamiento una vez que ya se encuentra avanzado. Sin embargo, existen estudios de screening que los puedes realizar una vez al año como el eco prostático y como la realización de los antígenos prostáticos tanto total como libre. Con estos exámenes, el médico está en capacidad de poder predecir, diagnosticar y entender si eres un paciente de riesgo para cáncer de próstata. La prevalencia que vemos en la población ecuatoriana cada vez va al aumento. Por eso te invitamos para que tú o tu familiar, tu papá, tu hermano, tu abuelito, tu tío acudan a una consulta para poder hacer una prevención respecto al cáncer de próstata. Mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo y este ha sido un corto video respecto a una de las patologías silenciosas que cada día está creciendo más dentro de nuestra población ecuatoriana. Para que te llegue más información de esta, recuerda darle a la campanita, suscribirte, darle me gusta para que te llegue información médica de alto nivel y te encuentres siempre informado.